Hoy estamos reunidos acá en la iglesia San Juan Bautista el Precursor, que está en el barrio Presidente Perón, que en realidad no se llama así ahora, pero hace 60 años se inauguró con ese nombre. Hoy vamos a presentar el corto Volvimos, que cuenta la historia de la inauguración de esta barriada que eran casas para los obreros que creó la Fundación Evita Perón en 1949. Este corto lo filmamos hace un año, acá mismo, con la participación del padre Bresci, que es quien hoy oficia en esta parroquia y hace un relato de todo lo que fue la inauguración del barrio y de la presencia acá del padre Benítez, que era el confidente de Evita en esa época. Así que es todo un emblema en el barrio, pero era una historia que no era muy visibilizada. Así que lo que quisimos hacer es recuperar esa historia y darla a conocer a los propios vecinos del barrio Presidente Perón y de Saavedra. Es un acto de gratitud a Eva Perón que hizo esta iglesia. No la hizo la institución eclesiástica. Digo, quizás eso valga la pena aclarar. En general la iglesia, los templos, los hace la diócesis, la jerarquía. Pero en este caso fue parte del barrio como un concepto de comunidad integrada que tenía el templo en el centro. Cuando me dijeron si lo podíamos hacer en el templo, es como decir, y el templo es de todos, no es mío ni es de la jerarquía. Y yo lo aprovecho para agradecer a aquella gran mujer que posibilitó que existiera este barrio y dentro de este barrio, este templo. Contarme a mi hija que iban a pasar esto, a mí me retrotrajo a esto, a mi casamiento y a los recuerdos lindos que yo tengo del barrio. ¿Entendés? Digamos, mi vida fue acá. Digamos, ver hacer el barrio, ver lo que era tierra. Esto era tierra y nada, después se hizo este barrio y vino gente trabajadora a vivir. La vi a Evita y a Perón también, bueno, el día de la inauguración. Ahí era chica yo y bueno, como loca. Le toqué, me agarró ella la mano, nos subimos en el pescante, como te dije antes, y me dijo, nena, tenés cuidado, no te vayas a lastimar. Y nada, para mí fue, es un recuerdo que no me lo olvido nunca. Está dando unos resultados extraordinarios este concurso, un barrio de película, que fue un concurso por comuna en la ciudad de Buenos Aires, o sea que hubo premios por comuna. El premio consistía en la capacitación y la financiación para la producción de los cortos y tuvo una importancia increíble porque cada comuna ha hecho cortos realmente importantes. Surgen temas interesantísimos que tienen que ver con nuestra identidad, de porteños y porteñas, y tienen que ver con la diversidad de la ciudad de Buenos Aires. Y tienen que ver, esto lo hemos descubierto ahí al andar, al ver tanto corto y tanto proyecto y demás, que esta diversidad que nos enriquece, que nos hace una ciudad con una potencia y una riqueza muy fuerte, está siendo usado para dividirnos. Entonces tenemos una ciudad dividida en vez de ser usado para completarnos. Creo que los resultados fueron muy positivos, estamos muy contentos. Gracias. 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 Gracias.